como un proveedor confiable en Aquiles. Muy bien, les voy a platicar para antes de entrar en propiamente en materia 100% técnica, les voy a exponer una serie de escenarios, de situaciones, de casos de estudio en donde las nuevas tecnologías para la caracterización pueden ser de mucha utilidad, generar un gran costo-beneficio y ser muy, muy efectivas. Los escenarios que les voy a plantear, seguramente muchos de ustedes han tenido conocimiento, han estado involucrados, han participado. El primero es un área que pretendía ser remediada por excavación y disposición final de suelo contaminado. El polígono amarillo es el área a remediar. Una vez excavado y alcanzado los objetivos autorizados por la semana, como muchos de ustedes saben, se tiene que realizar un muestreo final comprobatorio. Generalmente, dependiendo del área a excavar, hay un cierto número de puntos. Cuando es menor a mil metros cuadrados, se pide que sea uno en cada pared a la mitad y uno o dos en el fondo. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de dónde se tomaron las muestras en las paredes expuestas del suelo remanente y las cruces significan las muestras que reportaron concentraciones todavía excedentes a los límites máximos permisibles del criterio de comparación que se utilizó. Y la única pared que quedó libre es la pared que se encuentra al oeste o a su izquierda, que está marcada con una panomía. Cuando ustedes, nosotros o cualquier involucrado va con el cliente y le enseña este resultado y le dice que, de acuerdo al resolutivo y al plano original, tenemos que seguir excavando hasta que las muestras en las paredes ya no contengan concentraciones que exceden, el cliente, la primera pregunta que nos va a hacer es, ¿cuánto más tenemos que excavar? ¿Cuánto más nos tenemos que ir hacia el norte? ¿Cuánto más hacia el sur? ¿Cuánto más hacia el este? Pero aquí la mayor preocupación del cliente era que hacia el este está el límite de la propiedad y en el sur está un edificio que todavía están utilizando. Entonces, su preocupación es que el área que potencialmente podría continuar contaminada, podría exceder, comprometer la infraestructura plantada al sur y podría exceder los límites que están hacia la derecha. El segundo caso que les quiero platicar, que les quiero mostrar, es, por ejemplo, en una estación de servicio, en una gasolinera. Normalmente, a partir de la reforma energética del 2015, se permitió a empresas privadas vender, comercializar hidrocarburos y eso incluye la instalación y operación de estaciones de servicio. Como parte de sus protocolos está el de evaluar la propiedad que van a rentar o que van a comprar para una estación de servicio. Se hace un muestreo exploratorio, como los puntos que estoy indicando en pantalla y una vez recibido los resultados del laboratorio del muestreo exploratorio, nos reportan que en este sondeo existen concentraciones que exceden el límite máximo permisible de hidrocarburos, fracción ligera, fracción media, así como los vítex. Este predio, como está, ustedes pueden darse cuenta, en plena construcción, es una nueva estación de servicio. Está ubicada en una zona de alta plusvalía en la Ciudad de México, cercana a una autopista. Entonces, es de gran interés para la empresa que solicitó realizaramos el muestreo exploratorio. Entonces, quiere saber si este punto en el que se encontraron, se detectaron las concentraciones excedentes, podría representar un riesgo para la inversión que va a ser, porque no saben si estamos hablando de una zona contaminada en esta superficie, en esta área, que podría significar una inversión muy grande en términos de tiempo y recursos para una posible remediación. Podría pensarse que, al ser una estación nueva, cuál es la fuente o por qué se encuentra contaminada con esos compuestos, pues, precisamente, la estación está instalada en un área que originalmente estuvo dedicada al almacenamiento, a la distribución y reparto de gasolina, diésel y combustorio, y por eso es que el muestreo exploratorio tuvo bastante importancia. Entonces, ellos quieren saber si no estamos hablando de un escenario como el que estamos marcando. Y el tercer caso que les muestro es una pluma originalmente delineada a partir de un muestreo exploratorio en un área muy conflictiva, muy densa, llena de infraestructura y de, también, tuberías, drenajes en el interior. Es una planta de almacenamiento de combustibles. Los círculos que ven marcados como 134, 133, son tanques de almacenamiento. El polígono que ven en morado es el dique de contención de un tanque que antiguamente fue de gasolina y que ahorita fue reconvertido a agua tratada para el proceso. Y el muestreo se hizo con los métodos tradicionales que todos conocemos, que es perforar, ya sea manualmente o mecánicamente, y obtener muestras a diferentes intervalos de profundidad y delinear la pluma contaminada. Aquí la situación es que esto es un andén de un ferrotanque. Este es el ferrotanque que está estacionado. Esto es lo que divide los andenes de carga-descarga de los ferrotanques. Están los tanques, está el área. Entonces, está muy, muy estrecha, muy, muy densa. Entonces, eso no permitió que una vez que se detectaron los hits, los puntos de mayor concentración, se hicieran por esta barrera física puntos más cercanos que pudieran ayudarnos a conocer la distribución más precisa del contaminante horizontal y verticalmente. Entonces, estos son los tres escenarios, los tres casos reales que nos hemos enfrentado y que tenemos que dar una respuesta, que es el primero, qué tanto más hay que excavar, qué tanto más se extiende la contaminación a partir de la fuerza excavada. La segunda, un hit en una estación de servicio puede representar contaminación distribuida a lo largo de toda la instalación o bien la pluma contaminante que les estoy mostrando en pantalla es realmente, ese es su tamaño, es precisa. Entonces, para eso es que son de suma utilidad las tecnologías disponibles actualmente para la caracterización de sitios contaminados que ya no son como tradicionalmente los conocemos y las desarrollamos. ¿Cuál es una de esas tecnologías y es en la que me voy a enfocar en la reunión es lo que nosotros conocemos como MIP o MIP? Es una tecnología que no es otra cosa más que la delineación in situ y en tiempo real de suelo y agua subterránea somera que se encuentran contaminados. Eso quiere decir que la hago en el lugar donde se encuentra la contaminación que los resultados que voy obteniendo a través de la aplicación del MIP son en tiempo real. En ese momento me está diciendo cuáles son los perfiles del suelo, a qué profundidad se encuentra el contaminante y me permite ir decidiendo ahí mismo hacia dónde me voy moviendo, pongámoslo así, siguiendo la pluma contaminante, siguiendo la tendencia de la contaminación. El equipo que nosotros contamos en CAM, aparte de ser una sonda con una membrana interfase, que es el MIP, tenemos un componente adicional que es el HPT, que es una herramienta para el perfilado hidráulico del subsuelo. Por eso es que nosotros lo conocemos como MI-HPT. Esa es la tecnología, eso es lo que les voy a platicar y eso es lo que nos permite en el sitio y en tiempo real acotar y delinear una pluma contaminante. ¿Qué necesitamos? ¿Qué se requiere para implementar la tecnología del MIP, del MI-HPT? Lo primero que necesitamos es una perforadora de empuje directo. Eso es muy importante. La sonda de la que contiene la membrana interfase se hinca en el suelo como normalmente se hinca el barreno o la barra cuando estamos haciendo un muestreo tradicional. Es una punta que penetra la superficie del suelo y que su principal motor es el empuje, el hincado de esa membrana. Entonces, eso es lo primero que necesitamos contar con una máquina lo suficientemente potente y que tenga la tecnología el método de empuje directo. Aquí lo que estamos viendo en pantalla es el equipo BTR 9580 que tenemos disponible en Ciudad de México y en Monterrey. ¿Qué es el otro componente? Pues quizás el componente más importante de esta tecnología es precisamente la sonda el proof que contiene la membrana interfase. Es esta pieza que está cuadrada. Si ustedes están familiarizados con los métodos de perforación tradicionales pueden ver que perfectamente es un barreno el barreno guía que lleva una perforación normal de empuje directo. No varía mucho salvo que está hueco que aquí tiene las conexiones y los conductores que tiene esta plancha este bloque de metal con una membrana permeable. Aquí tiene un dipolo un determinador de la conductividad eléctrica y en la parte de atrás tenemos lo que es la membrana hidráulica. Esta sonda si no tuviera la membrana hidráulica es nada más el MIP la membrana interfase y el dipolo como tiene la membrana hidráulica que aquí no se observa porque está en la parte posterior entonces es un MIHPT eso es el segundo componente que necesitamos la sonda interfase ¿Cómo funciona esta sonda interfase? Como les platicaba esta hueca tiene una punta dentro de ese hueco viene este dispositivo que lleva que son lo que colecta y lo que transmite la información que va recabando la membrana interfase el dipolo y la membrana hidráulica lo transporta a través de este cable el trunk aquí van es como un tendido como los de fibra óptica que va a un cable maestro y todas las conexiones y todos los conductores van a través de aquí y van puestos estos son los barrenos que también van huecos y en lugar del liner se va poniendo esta esta conexión esta extensión que va a superficie entonces a medida que va perforando y va penetrando la sonda se van añadiendo barrenos y van avanzando a profundidad este es el tercer componente principal de esta tecnología que es la manera en que vamos a llevar la muestra por decirlo de así algún modo a la superficie y que está adaptada al empuje directo por eso les digo que es el único equipo de perforación que puede funcionar al respecto este es el otro componente son los dispositivos los controles en superficie que son los que reciben la información la analizan la procesan y la interpretan este es el dispositivo que controla la presión y la temperatura de la membrana interfase es decir controlan esto porque la temperatura como les platicaba es una plancha de acero que literalmente se calienta y funciona como una una plancha y eso es lo que va a estimular la generación de los vapores eso se controla aquí con la temperatura y la presión de 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 la línea conductora que es esta este que les estoy mostrando aquí que va al interior del barreno es el el cable que viene aquí y mete la información este es el que controla la cuestión hidráulica la presión hidráulica para determinar la permeabilidad y muy importante muy característico de esta parte de la herramienta de que no solamente es MIP es la que nos va a indicar de una manera muy precisa y confiable la presencia de agua subterránea somera así como su nivel el nivel freático el nivel la profundidad del agua subterránea somera este es un cromatógrafo de gases sencillo de campo que analiza los vapores orgánicos en el suelo que son transportados que son colectados por esta membrana que son transportados aquí llevados a la superficie entregados aquí y que aquí son analizados es un PID un FID y un XSD que analiza los vapores orgánicos tanto de compuestos organoclorados como hidrocarburos totales y compuestos orgánicos volátiles y por último el el transporte todoterreno el carrito en donde vamos a montar todo lo la instrumentación lo que les platiqué lo que controla la presión y la temperatura el agua el cromatógrafo los tanques y es en donde se emplaza para nosotros todo este conjunto es lo que le llamamos MIP y que como puede ser llevado prácticamente a cualquier lugar este es el arreglo tradicional en campo de cómo funciona el MIP vemos el VTR 9500 ya perforando en el sitio si ustedes se dan cuenta esta barrera es lo que está delimitando la excavación que estamos evaluando y estamos viendo hasta dónde se extendería potencialmente la pared que aquí mostró concentraciones excedentes este es lo que les platicaba el límite de la propiedad entonces están perforando esta es la línea azul que lleva toda la información incluido los los vapores orgánicos en suelo la información de conductividad eléctrica y la presión hidráulica que va obteniendo la sonda a medida que vamos perforando y que va obteniendo en el subsuelo aquí está donde se recibe toda la información y se procesa y aquí está el ingeniero geólogo que está interpretando los registros y que está colectando este es otro otro perspectiva otra perspectiva de cómo se ve el arreglo del MIP en el en el terreno en acción este es el caso que les comentaba del tanque que fue de gasolina y que ahora es de agua tratada aquí los andenes los diferentes andenes aquí en donde está la pluma que no se pudo acotar hacia este lado y hacia atrás el VTR 9500 con empuje directo la línea que va conectada y que se introduce al 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 subsuelo y como aquí está presión y temperatura la cuestión hidráulica y el cromatógrafo y como van llegando cada una de las líneas que va al dispositivo y la el ordenador que que en donde se obtiene finalmente la información el vehículo todo terreno los perforistas y los ingenieros en campo en plena acción ¿Cómo sé cuál es la certeza que tendrían ustedes de saber que no solamente es un método propio que forma parte de nuestro sistema de acreditado de mostreo sino que hay una armonización que existe un procedimiento que lleva esta investigación pues eso se responde existe desde el 2018 un estándar por ASTM de Estados Unidos que es el procedimiento estándar para el logueo o registro de contaminantes volátiles usando la tecnología MIP Membran Interface Proof en formaciones no consolidadas es decir en suelo subsuelo es muy importante porque uno de los factores cruciales es la dureza del suelo que permita el hincado del empuje directo y como les mencionaba desde el principio la importancia que sea un método de empuje directo este es el sustento documentado y protocolario del procedimiento que se lleva para realizar una investigación del subsuelo por el método de MIP MIHPT aquí está la 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 sonda esta es la manguera azul que trae el suministro de gas de arrastre desde la superficie este este conducto este cable que va al interior de la de la sonda del proof lleva un gas inerte que recorre y que sirve de transporte para los compuestos orgánicos volátiles que están en el suelo presentes en el suelo en el subsuelo como les platiqué esta es una plancha de acero inoxidable que va a una temperatura de poco más de 100 grados centígrados que estimula la generación de los compuestos orgánicos volátiles los ingresa al sistema y el gas de arrastre los lleva de regreso a la superficie este es el sensor de conductividad eléctrica que es un polo que al entrar en contacto con el suelo o sea ustedes imagínense que la sonda va penetrando al suelo y como les les insistía que es con hincado la formación prácticamente va pegada a la sonda entonces cierra el circuito este es un polo del circuito el suelo es el otro polo lo cierra el circuito y es como se obtiene el registro la lectura de conductividad eléctrica y en la parte de atrás se encuentra la membrana hidráulica que no es otra cosa que una inyección que también viene en el mismo sistema del cable azul que les comentaba que inyecta un flujo de agua a una presión conocida y ese flujo sale y entra en contacto directo con la formación con el suelo con la capa de material en el subsuelo y dependiendo la resistencia que tiene de incorporarse a esa formación el flujo que estoy inyectando es como me obtengo el valor o la información acerca de la permeabilidad de la formación y cuando entra el agua como es un medio saturado la presión disminuye porque el agua que estoy inyectando a través de la membrana se incorpora al flujo subterráneo y es cuando me detecta la presencia del agua entonces este es el arreglo este es el principio que se lleva la máquina perforadora empuje directo la sonda va en el subsuelo y va obteniendo la información de las características del mismo este es todo el ciclo completo del MIP tenemos la instrumentación en superficie el gas inerte que se inyecta a través de esta línea de conducción que va conectada a la sonda y la sonda se va hincando a profundidad en el subsuelo va colectando los vapores orgánicos la información eléctrica que cierra el circuito la el flujo del agua que se va inyectando todo lo transporta llega a los controles que están aquí en superficie los procesa los registra lo manda al cromatógrafo el cromatógrafo hace las lecturas y las manda al ordenador que está viendo el ingeniero aquí ya se ve el producto terminado como se ve en la computadora en campo la información que va dando la sonda cuando se va incorporando al subsuelo que pasa pero en tiempo real el el geólogo aquí va viendo cómo se va generando la gráfica este es el eje vertical va indicando la profundidad en metros en este caso en esta gráfica y va haciendo los registros de de los vapores del agua de la conductividad eléctrica aquí ya ya está este todas las lecturas ya están traslapadas porque se obtienen de manera independiente por sondeo aquí lo que hace como en un cromatograma de laboratorio y que en realidad lo es solamente lo está traslapando a la profundidad nos está marcando los picos que marcan una anomalía en diferentes sondeos este es un sondeo este es otro sondeo y así sucesivamente y ve cómo se van interpretando las diferentes concentraciones o presencia potencial del contaminante cuando tenemos estos picos no hay duda de que es una concentración anómala de un compuesto orgánico volátil y que está contaminado entonces en el momento que se genera la muestra la la perforación que puede llevar de 15 a media hora dependiendo el intervalo de profundidad que se está analizando obtengo esta información y aquí en este punto en específico el ingeniero ya sabe que hay unas concentraciones anómalas a un metro que se mantienen cambian y hay un pico mayor en el intervalo de 3 de 2 a 4 metros se normaliza y encuentra otros ligeros picos que en otros sondeos se van replicando entonces esta es la información en sitio en tiempo real que se va obteniendo con la sonda MIHPT este es el registro típico de cómo es que se va obteniendo la respuesta esta es la la respuesta a la electroconductividad que lo que nos va indicando es los diferentes materiales las diferentes diversas litologías que va atravesando la sonda esta es la profundidad en pies y te marcan los diferentes valores que no es otra cosa que la litología aquí nos está diciendo que en ese intervalo hay un tipo de material aquí hay otro material aquí hay una litología diferente aquí el subsuelo tiene otra composición y aquí también esto es el el perfil hidráulico como ven aquí detecta cierta humedad aquí no hubo resistencia al flujo que va inyectando la sonda aquí sí la formación no permite que el flujo que estamos inyectando de agua en la en la en la sonda penetre y este por eso se ve el reflejo y aquí ya se ve la respuesta esto lo que está indicando es que la formación permitió la entrada del flujo que estoy inyectando entonces yo puedo inferir que a partir de esta profundidad tengo presencia de agua subterránea y aquí tengo la lectura de compuestos orgánicos volátiles vitex benzeno tolueno aquí tenemos hidrocarburos este es el FID este es el PID aquí tenemos la presencia de hidrocarburos totales probablemente gasolina y aquí este compuestos órgano clorados entonces si si me explico de la manera correcta en esta formación en donde empieza el nivel de agua tengo a esta profundidad un horizonte contaminado este es el valor de K de permeabilidad y esto es como se fue comportando la temperatura en el rango aceptable del equipo y esta es la presión del agua que estuve inyectando este gráfico este registro que si nos ponemos muy papistas es un registro geofísico de información del subsuelo es lo que se obtiene en superficie en el momento que se concluyó la perforación entonces que nos permite nos permite estos son los sondeos que se hicieron con el MIP y que se fueron siguiendo la tendencia que nos que nos iba nos iba marcando aquí ya está la interpretación de todos los registros en este caso en particular de la información que se obtuvo y entonces ya podemos manejar la información entonces como pueden darse cuenta nos ayuda a hacer un mapeo preciso en tiempo real de la pluma contaminante nos puede ayudar a identificar o un elemento más para identificar la fuente el origen de la de la contaminación ya que tengo esta esta información así como se las estoy mostrando en lugar de que cada uno de estos sondeos hubiese sido un este un muestreo tradicional que hubiera significado la colecta de muestras lo que me ayudó fue a poder decir bueno de acuerdo con el MIP estas son mis plumas las fui siguiendo ya sé que aquí no hay nada y entonces en lugar de haber hecho 25 perforaciones a 6 metros en la que colectara 3 muestras a diferentes intervalos a 2 4 y 6 metros que las mandara analizar por las la suite completa de hidrocarburos lo que me está permitiendo el MIP es hacer un sondeo aquí que ya sé que es la mayor concentración y hacer sondeos como si fueran muestros confirmatorios que me ayuden a confirmar a calibrar la pluma que estoy viendo de manera indirecta pero muy real y muy precisa al momento de hacer la información y utilizando los perfiles yo ya sé que tengo que hacer tomar una muestra aquí otra muestra aquí otra muestra aquí y una para ver si tengo el fondo de la contaminación en lugar de hacer una muestra cada metro en todos lo que ustedes están viendo que fueron solamente sondeos con el MIP para determinar este las zonas las mejores zonas para mostrar las áreas de mayor permeabilidad información muy importante para un plan de remediación diseñar los pozos en donde aparece el agua subterránea la profundidad del diseño y todo lo que ustedes puedan obtener de una información tan precisa en tiempo real como la que les estoy mostrando y bueno estos son los beneficios de implementar una tecnología como el MIP se reduce el número de muestras y de análisis lo cual significa que no nos vamos a tardar por lo menos de 12 a 15 días hábiles para tener un consolidado de resultados eso va directamente relacionado con los costos y muy importante no nos obliga a regresar en el caso de que todavía se siguen viendo concentraciones y no no logramos cerrar la pluma entonces para mí el beneficio más importante es que se optimiza el tiempo y los costos de igual forma al no al no al no tener muestras disminuye la exposición de los de los colaboradores al estar expuestos al contaminante y esto nos permite diseñar de manera óptima y precisa muestreos subsecuentes completar la remediación y o mejorar las acciones de remediación además de que no genera ningún residuo peligroso este al no existir suelo que se extrae de la remediación entonces una vez que aplicamos esta tecnología ya nos pudimos dar cuenta sin haber generado muestras ahí en sitio que lo que nos representó las paredes que excedían los límites pues en realidad se extiende así y ya vamos a poder tener una excavación mejor planeada hacer un presupuesto más acorde a la realidad y sin el temor de rebasar los los linderos o tener que demoler la infraestructura aquí o bien rentar o comprar esta estación de servicio nueva de paquete cero kilómetros en un lugar privilegiado porque ya vimos que lo que está aquí es una contaminación superficial que no excede el metro y medio y que es gasolina con vitex y por último si recuerdan aquí estaba el dique con los tanques de agua la pluma como estos puntos estaban muy alejados en la caracterización original la pluma se extendía y abarcaba áreas más extensas del área remedial que en este caso era muy problemático por toda la infraestructura y todo pues con el MIP logramos acotar de manera más precisa tanto horizontal como verticalmente la pluma muchas gracias muchas gracias por la por la amplia explicación ingeniero tenemos dos dos preguntas nos pregunta Oscar cuánto tiempo le toma al cromatógrafo analizar y entregar las muestras de qué material está constituida la punta o la sonda de muestreo y hay otra pregunta pero no sé si gustas responderla sí claro este es inmediato conforme se va inyectando el gas de arrastre a las diferentes instrumentos del cromatógrafo es cuestión de segundos si no súbito o inmediato si es cuestión de segundos en que en la pantalla del ordenador va apareciendo el graficado del cromatograma de del análisis de los vapores no es muestra es si es muestra es un vapor orgánico en suelo arrastrado es nuestra muestra este pero no es nada físico es gas y la punta de la sonda es de acero inoxidable de alta resistencia acero industrial muchas gracias nos pregunta Juan Pablo además del mapeo preciso de la pluma contaminante y determinación de la fuente ustedes también pueden determinar la composición del tipo de suelo y predecir la movilidad de este contaminante la respuesta es sí no no con una podemos decir si el material es poroso su permeabilidad su dureza y lo podemos correlacionar como cualquier registro geofísico con ciertas litologías o cierto tipo de materiales sí eso se hace a través del registro de conductividad eléctrica entonces puedo decirte el tipo de material una vez que lo hayamos correlacionado es bien importante darse cuenta que en los casos que les mostré ya hubo una investigación preliminar en todos aquí ya había un área remediar se había hecho un mostreo aquí ya había un mostreo exploratorio y aquí ya se había efectuado una pluma entonces eso quiere decir que yo ya tengo información preliminar del tipo de suelo y de las características que existen en el sitio entonces yo ya lo puedo ir correlacionando y decir ah mira esto es lo que estoy viendo aquí la respuesta que estoy viendo aquí es una arcilla esto es un limo arenoso esto es una arcilla arenosa entonces ya te puedo ir correlacionando y en tiempo real también te puedo decir y como tengo los valores de la permeabilidad también te puedo orientar hacia cuál es la movilidad del contaminante y por supuesto todavía más si se encuentra en el agua subterránea porque recuerden que al yo ir hincando la muestra lo que yo voy siguiendo en campo la tendencia la movilidad el flujo del contaminante muchas gracias hay una tercera y una cuarta pregunta ¿por cuánto tiempo se necesita bajar la sonda por debajo del suelo para tomar muestras y registros exactos? está sumamente condicionada directamente relacionada con la dureza del suelo la profundidad teórica que un empuje de un equipo de empuje directo como los que nosotros contamos es 15 metros si no hay rechazo al barreno o no the refusal podemos alcanzar 15 16 metros y si los podemos alcanzar con facilidad es decir que la dureza del suelo las características físicas del suelo permiten el encargo de la sonda obtenemos el registro de manera óptima gracias hay otra pregunta ¿se conoce el gradiente de velocidad de las aguas subterráneas dirección en caso de que la permeabilidad varíe o el histórico de la movilidad de las aguas subterráneas en el área? la respuesta es sí pero yo tendría que decir que ese sería un parámetro que no se puede determinar exactamente en tiempo real en el sitio sino ya interpretando los registros que se van obteniendo del gradiente hidráulico bien ¿qué otros parámetros registra la sonda aparte de contaminantes? es la conductividad eléctrica la permeabilidad y los compuestos orgánicos volátiles en gases estoy hablando de organoclorados todos los box pero mayor énfasis en los vitex y los hubs un poquito y gasolina y fracción media bueno es importante comentar ¿qué son los hubs? son hidrocarburos aromáticos policíclicos una son hidrocarburos específicos con cadenas relacionadas o asociadas a la fracción media que es el diésel gracias una vez que se realizó la remediación ¿cuánto tiempo tarda la Semarnat en emitir la constancia de sitio para poder construir? ¿la autoridad las visitas de verificación una vez que se realizó la remediación? una vez que se entrega el trámite de conclusión del programa de remediación la autoridad tiene 45 días hábiles para emitir su resolutivo si este es positivo está en el término de los 45 días si la información entregada no es completa a juicio de la autoridad o tiene dudas hay una oportunidad en la que solicita información o datos faltantes da un plazo de 10 días para entregar y durante ese plazo se extiende el periodo de 45 días la profepa está y estoy hablando de Semanat lo que acabo de decir y quien se encarga del seguimiento y la supervisión es la profepa que es notificada desde el inicio mismo de la resolución del programa de remediación y tiene la facultad de asistir inspeccionar o supervisar el proceso de remediación durante todas sus etapas incluso al final podría hacer una visita para cerrarle el expediente administrativo en el que ustedes nada más tendrían que mostrar el resolutivo a mí me ha pasado en dos ocasiones que se entrega el resolutivo el cliente no notifica a profepa que ya cerró el trámite y como profepa lo tiene abierto hace una inspección una visita y se solventa entregando una copia de la conclusión pero más importante del resolutivo no tenemos ahorita otras preguntas sin embargo les voy a poner en el chat nuestras direcciones de correo electrónico y también quiero aprovechar este momento primero para darles las gracias al ingeniero Hugo Mujica por su presentación por todo el conocimiento que nos acaba de proporcionar y lo siguiente comentarles que tenemos el siguiente jueves tenemos otro tenemos otra pregunta perdón ahorita la leo tenemos el webinar de supervisión ambiental será también a las 11 de la mañana queremos hacerles una cordial invitación porque igual estará muy interesante y la siguiente pregunta es en el caso también puede darse debe darse seguimiento con la CEA si es una instalación en donde existe almacenamiento manejo de hidrocarburos si es con la CEA el trámite no es con semana tenemos otra pregunta cuál es la profundidad máxima de alcance para muestrear para usar el MIP 15 metros si el suelo lo permite pregunta Lilia ¿ustedes cuentan con autorización con la Semarnat y con la CEA? es correcto bien no sé si todavía tengan alguna duda o alguna pregunta en este momento les acabo de enviar en el chat en mi dirección de correo ahorita voy a escribir otra dirección de correo más y en su caso pues nos podrían hacer llegar sus preguntas para poderles estar enviando las respuestas y no me queda más que agradecerles el tiempo estamos a sus órdenes y por supuesto invitarnos nuevamente al seminario de la próxima semana vamos a estar hablando del tema de la supervisión ambiental que también es un tema muy importante y pues nada muchas gracias muchas gracias a todos y bonito día gracias a todos hasta luego gracias a todos 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 gracias a todos